Bueno, y tenemos 7 minutos, Albino, bienvenido, buen día, para explicarle a la gente lo que está pasando desde hace 6 meses, ¿verdad? Sí, tanto tiempo para empezar. ¿Cómo andan? Muy bien. Nos teníamos poco abandonados. Es un rato de tiempo, ¿no? Mucho, muchísimo. Pero estaba esperando que el conductor aparezca así, nack and pop, ¿eh? ¿Cómo se lo ve? Para venir. Mirá, ya medio como que se pierde incluso de lo que viene. Sí, se pierde el celeste, es cierto. Bueno, efectivamente, como ustedes dicen, se cumple hoy, primero de agosto, 6 meses desde que AFCA, que es, nunca está de más aclararlo porque del otro lado no todo el mundo tiene por qué saberlo, la máxima autoridad de aplicación en materia de ley de medios en la República Argentina vino a reemplazar lo que era el viejo CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión. Y ese organismo, insisto, la máxima autoridad en materia de aplicación y regulación de la ley de medios en la República Argentina, firmó una resolución, todos los integrantes del directorio de AFCA, con fecha 1 de febrero de 2013, este año. Hace hoy exactamente 6 meses que establece esa resolución que todos los cableoperadores, todas aquellas empresas que se dediquen a brindar el servicio de televisión por cable en toda la provincia de Buenos Aires, tienen la obligación de subir a la grilla de su servicio la señal QM Noticias, cosa que no está pasando. Por supuesto que no está pasando con ninguno de los grandes cableoperadores, pero sí con una innumerable cantidad de cableoperadores independientes a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, que confían en el trabajo de los periodistas de QM Noticias, del personal técnico, de quienes le dan vida a esta nueva señal de noticias eminentemente bonaerense, antes incluso que AFCA ordenara incorporarnos en la grilla. Ocurrió algo ciertamente particular que tenemos que destacar, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que agradecerles, es un reconocimiento que nos hicieron en su momento, que muchos cableoperadores independientes del interior de la provincia de Buenos Aires empezaron a transmitir la señal sin que AFCA se los ordenara a través de aquella resolución. Después, por supuesto, una buena parte de los 70, más de 90, perdón, son 70 distritos, pero aparecen como 90 cableoperadores que levantan nuestra señal, se fueron sumando desde el 1 de febrero de 2013 o cuando se notificaron de la resolución de AFCA, justamente porque como son cableoperadores independientes, chicos, en algún caso incluso de empresas familiares y demás, no tienen el poder de lobby o de presión que ejercen otros grupos como Cablevisión para revelarse ante la ley que debe cumplirla todo el mundo. El ciudadano de a pie, el común, ustedes, los que están del otro lado, nosotros, los que estamos acá, los técnicos y también las empresas. Pero claro, estamos hablando de grupos poderosos con un alto poder de lobby que incumplen la ley y todo lo que resuelve el organismo de aplicación en este sentido. Un dato más, porque hoy ocurrió algo bastante particular en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben es la sede natural desde donde transmite QM Noticias, que por supuesto tiene en su impronta de construcción de la noticia la mirada puesta en toda la provincia de Buenos Aires, pero que emite y además genera mucho contenido desde la ciudad de La Plata. No para reflejar las cosas de La Plata, aunque también, porque lo hacemos con otros distritos, ¿por qué no vamos a hacerlo con la ciudad de La Plata? Sino porque justamente como es la capital administrativa de la provincia de Buenos Aires, aquí se generan buena parte de los temas noticiables que interesan al interior de la provincia de Buenos Aires. Por caso, para poner un ejemplo, el más claro de esto que quiero decir, las negociaciones salariales con cualquier sector de la administración pública, docentes incluidos, se realizan en la ciudad de La Plata porque es la sede administrativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero nos importa a todos los bonaerenses porque hay 300.000 docentes distribuidos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Pues bien, Cablevisión La Plata hoy a la mañana puso en grilla la señal QM Noticias, para nosotros fue una interesante novedad justamente porque cumplía con la ley, más allá de nuestro reclamo en este sentido. Duró poco, estuvo durante un margen de tiempo de creo que un par de horas, 40 minutos, un poco menos, claro, en la grilla de la televisión, de Cablevisión, mejor dicho, en la ciudad de La Plata y después finalmente dejó de emitirnos. Hay algo que nosotros queremos decir para que quede definitivamente claro, porque, claro, está todo tan politizado que alguien nos escucha hablar y puede, del otro lado, creer que nosotros tenemos desde aquí una animosidad particular con Cablevisión y no con los otros cableoperadores grandes que también operan en la provincia de Buenos Aires, como Telecentro, como Telerred, como DirecTV, como la propia Televisión Digital Abierta, que es el sistema que inventó, que creó justamente el gobierno para meterse en este mercado y demás. QM Noticias, las autoridades de este canal y por supuesto que todos los trabajadores, porque naturalmente estamos comprometidos en esto, reclamamos que todos cumplan con la ley, absolutamente todos cumplan con la ley. Con los otros grandes operadores hay negociaciones abiertas, hay compromisos asumidos, vamos transitando esa difícil tarea de la negociación para poder estar en grillas, pero hay un canal de diálogo abierto y no así con Cablevisión, que además opera el 60% de la televisión por cable en la provincia de Buenos Aires, de manera que no es un dato menor que quien se revele sea el mayor grupo dedicado a este tipo de servicios en la provincia de Buenos Aires. Y lo que también ocurrió, porque muchos platenses empezaron a conocer que era QM Noticias hoy y demás, que en Cablevisión les informaban cuando llamaban para pedir explicaciones de por qué habían subido a la grilla la señal de cables de la provincia de Buenos Aires y automáticamente al cabo de 40 o 50 minutos la habían dado de baja, que la información oficial que le dieron en Cablevisión era que se trataba de una señal ilegal. Primer dato, no puede ocurrir que sea una señal ilegal justamente porque existe la resolución de AFCA que ordena a los cableoperadores incluirlos en la grilla. Pero además, para despejar cualquier tipo de dudas, hay otra resolución que por supuesto fue previa que dice que QM Noticias se encuentra debidamente inscripta en el registro público de señales y productoras de conformidad con lo normado por el decreto 904 de 2010. De manera que eso es de mínima una mentira para no asumir el flagrante, otro más, incumplimiento de una ley o de una resolución como el que sigue haciendo la empresa Cablevisión. Muy bien, Alvino, quedó clarísimo. Seguramente nos hemos quedado sin tiempo, pero es un tema que nosotros vamos a seguir abordando con el correo de los días, de los meses, como venimos haciendo desde hace años que QM Noticias existe y que a pesar de que algunos no lo crean, de que algunos no quieran que nosotros estemos en la grilla de Cablevisión, de DirecTV, como decía recién Alvino, de la TDA o de Telecentro, nosotros seguiremos trabajando porque en definitiva hay miles y miles de bonaerenses que sí nos están mirando y que sí están a través de estos cableoperadores recibiendo la señal de QM. Sí, seguiremos haciendo esto hasta tanto tengamos la alegre noticia de saber que estamos como corresponde en cada cableoperador pudiendo llegar a todos los sitios de nuestra provincia que es justamente lo que fue la intención desde un principio y que hasta ahora lamentablemente a pesar de que la ley indica una cosa, se está haciendo justamente lo contrario.